¿Y son difíciles de usar para tus operarios? Son bastante difíciles de usar, pero nos arreglamos. ¿Y qué efecto tiene esto en los productos que fabrican? Muy poco, porque entrenamos especialmente a tres personas para que sepan cómo usar las máquinas. Si tenés solo tres personas que las usan, ¿eso te genera cuellos de botella? No, solamente pasa eso cuando se nos va un operario. Bueno, entonces pareciera que la dificultad de usar estas máquinas tuviera alta rotación, ¿no? Sí, a la gente no le gusta usarla y por eso los operarios rotan seguido. ¿Y cuánto te cuesta entrenar a un operario nuevo? Un par de meses hasta que va bien, 20.000 pesos teniendo en cuenta su sueldo, más otro operario que los entrena serían otros 10.000 pesos. Este año ya entrenamos a tres empleados. Entonces, ¿serían casi 90.000 pesos en total? En seis meses, y eso además seguramente afecta a tu producción. No, porque cuando les pasa eso les pedimos que trabajen algunas horas extra y listo. ¿Las horas extras te salen más caro? Sí, salen el doble. Y tampoco les gusta mucho, puede que eso haga que renuncien tanto. Entonces, para cubrir los pedidos, ¿además tenés que tercerizar trabajos? Sí, eso es lo que menos nos gusta, porque la calidad no es la misma que la nuestra. No tengo control. Y también me imagino que los tiempos de entrega no deben ser los mismos. No, el tiempo de entrega se alarga, tres semanas. Ok. Entonces, por lo que veo, debido a que las máquinas Silver Ready son difíciles de usar, gastan 90.000 pesos en los últimos seis meses y se te está yendo la gente. Eso genera, pues ya es de boteza en la producción, fuerza el trabajo a cero horas extras y tenés que tercerizar parte de la producción. Pero eso no es bueno porque parte de calidad y tenés peor tiempos de entrega. Exacto. Entonces, ¿qué pasó en esta conversación entre esta vendedora tan hábil, que hizo mucho de la tarea antes de esta reunión, y el cliente, en la cabeza del cliente? Entonces, le agregó al problema que surgió de la pregunta del problema, que las máquinas eran difíciles de usar, haciendo preguntas, profundizando que la máquina sea difícil de usar, le agregó otros problemas. Entonces, ahora los 120.000 pesos o dólares, puede ser cualquier moneda, no importa, para el ejemplo, ya tiene otro peso relativo, porque no es solo que resuelve 120.000 pesos para resolver el problema difícil de usar una máquina. Es 120.000 pesos para la máquina difícil de usar y además aumenta los costos de capacitación y además tenemos que pagar horas extras y además tenemos rotación del personal y además perdemos calidad y podemos seguir sumando más. Entonces, es más fácil que el cliente, al responder, fíjense que en este caso la vendedora hizo preguntas, el cliente respondió explícitamente con todos los problemas que venían aparejados con el problema principal de que la máquina era difícil de usar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!